¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. La semana pasada en los México se festejó el Día del Niño, que aquí conmemoramos el día 30 de abril. Pero en aquellas fechas pues andaba algo movidón, así que movimos la semana especial del Día del Niño a esta semana. Hoy te vamos a platicar de una película de unos niños que son muy traviesos, y por eso la película se llama Pequeños Traviesos. ¿Entendiste el concepto? ¿O está muy difícil para ti, carnal? Que comience la historia de la alfalfa y sus amigos. Por favor, hermanito, púchale play. Obvio, una vez un club muy bonito de niños llamado el Club de Machos Antimujeres, que se reúne nada más para decir que no les gustan las niñas y donde prometen que si algún día se enamoran, merecerán la muerte. ¿Con qué odias a las mujeres? ¡Ah! ¡Councelated! Entre los miembros más importantes tenemos a este que le gustan las lagartijas, este otro que no más dice... Este otro de gorrita y este otro que su mamá es Whoopi Wahlberg. El presidente del club, Spanky, convoca a todos los miembros para recordarles que este año volverán a competir en la carrera anual del pueblo, conduciendo el mismo carrito con el que han ganado por cinco años consecutivos. El orgullo del club Machos Antimujeres, hablamos del bólido. Spanky hoy viene a anunciar al que será el piloto de este año, su mejor amigo, Alfalfa. Escuchen, ¿dónde diablos está Alfalfa? Alfalfa no está presente porque anda ligándose a una morrita llamada Darla, de la que está perdidamente enamorado y le canta. Miren qué romántico que es este niño con gallito. Así inicia esta historia, vete de la intro. Los niños se enteran de que Alfalfa anda de ganañón, y para acabarla de joder, la Darla le pide como prueba de amor que la inviten a comer al club antimujeres. Méndiga niña pudo haber escogido cualquier otro lugar, pero a fuerzas quería el club. Pobre de Alfalfa no sabía qué hacer, pero al final se las arregló para llevar a la niña al club, en un día en que sus amigos anduvieran fuera. ¡Oh, pero el Spanky no es tonto, no, no, no! Él ya sabe todito lo que anda haciendo su compita, así que el día de la comida sabotea todo, dándole de tomar a la parejita agua de zapato viejo, y luego hacen que coman arena de gato. ¡Ja, ja, qué diversión, qué tremendo el Spanky! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Aún con todas las bromitas, Alfalfa sigue de enamorador, y entonces los niños se emperran y deciden sacarlo. El niño del gallito se pone todo nervioso, y la Darla se emperra, porque siente que él se avergüenza de su novia. No más que en vez de salirse por la puerta o una ventana, la condenadota se roba el auto del club y Mocos destruye la pared. ¡Escuiga, mamosa! ¡Te atreviste! El caos comienza cuando en medio de todo el desmadre, el club empieza a incendiarse. Ya no me acuerdo por qué, pero de un momento a otro todo está en llamas. Los niños corren y corren para intentar que su casita no se queme. Unos intentaron llamar a los bomberos, pero la fila del teléfono público era muy larga. Otros se vistieron de bomberitos, pero por más que lo intentan, no lograron apagar nada. Demasiado tarde, mis chavos, porque el club ha sido destruido. ¡Adiós! Hola, Darla. Pensé que eras tú. ¡Magnífico! ¿Ha sido un día fatal? Darla corta la alfalta y comienza a salir con un niño rico que siempre anda trajeado, no importa si hace calor o frío. Este cabrón siempre anda de traje. Darla se la pasa de lo lindo porque anda de aquí para allá y hasta se echa sus mojitos en albercas. Mientras Spanky y el club obligan a que Alfalfa duerma en las ruinas de su lugar de reunión, para cuidar que nadie se robe al bólido. No se preocupen, todos estos niños son muy buenos amigos y aunque Alfalfa es el castigado, todos lo acompañan para que no esté solito. ¡Qué bonita que es la amistad! Esa noche el club de los machos comienzan a quejarse de las niñas, que son complicadas y no las entienden y que huelen feo. Mientras Darla también anda empillamada con sus comadritas. Miren, ahí están las gemelas Olsen, todas ellas dicen que los niños son asquerosos y sucios y que también huelen feo. Sí, a veces así es el amor, te cae mal el otro pero al rato ya andas de baboso todo enculado, todo chiquito, todo enculado, así bien chiquito, bien pendejito. Alfalfa intenta volver con Darla mandándole cartitas y mensajitos, haciéndoles creer a sus compas que son cartas de desprecio para que acepten entregarlas por él. Lo malo es que el plan se le viene abajo cuando estos niños pierden la carta. Recuerdo todo lo que decía. Querida Darla, te odio y te aborrezco. Me provocas el vómito. Eres peor que la mugre. El Spanky se da cuenta de que Alfalfa sigue de terco, así que lo acompaña a que rompa con Darla en persona y la buscan en una escuelita de ballet. Lo malo es que aquí se encuentran con los bullies del pueblo, Butch y Weim, que nomás al verlos quieren golpearlos. ¡Corran Alfalfa y Spanky, córrale! Los niños les quieren hacer calzón chino, ¡corran! Nuestros héroes se infiltran en este lugar y para no ser descubiertos se disfrazan de niñas con peluca y todo. Butch y el Weim no lo reconocen y son descubiertos por la maestra de la academia, que los saca de la orejita. Dicen que en otro universo esta maestra era la mamá de Marty McFly, neta por Dios. ¿No te parece eso curioso? Vaya que sí es curioso. Nuestros héroes logran escapar pero se topan con Darlita y sus amigas, que chismorrean sobre Alfalfa, diciendo que cantaba muy lindo y era muy romántico. ¡Mocos! Las cosas se complican cuando la maestra lleva a todas las niñas a un número musical con público y todo, y el Alfalfa y el Spanky hacen pura tontera. Mírenlos como intentan bailar y miren como la gente se ríe de ellos. Al final Alfalfa es descubierto por la maestra y se tuvo que quitar su trajecito porque se le metió una rana en los calzones. Como se quedó sin disfraz, su compa el Spanky distrae a los matones, que estaban afuera esperándolos, pero por accidente se le cayó la peluca y fue descubierto. ¡Ja ja! ¡Qué mundo! Spanky corre por su vida y logra perder por un rato a los matones, pero la vida es bien jodida porque perdieron al chaparrito solo para volverse a encontrar con el Alfalfa. ¡Aquí se va a armar la persecución! La persecución se acaba cuando Alfalfa de pura casualidad se metió a una mansión donde un perro lo correteó y tuvo que escapar nadando por una alberca. Lo malo es que mero en este lugar andaba la Darla y el chingado millonario, que se burlan de nuestro pobre niño. Por cierto, ¿ese Alfalfa está más mamado y marcado que todos nosotros juntos? Me cae que sí. Ese niño de grande va a ser atleta, ¿eh? Como el Michael Phelps, el Michael Jordan o el Michael Jackson. Michael Jackson no era atleta. ¿Qué digo que si era? ¡Ah, qué chido de mamarro! Ya. ¿Otra vez insultándome mamón? Después de tanto desmadre, los niños deciden reconstruir su casa club, pero lo malo es que necesitan mucho dinero para comprar madera, así que intentarán conseguir dólares en un festival del pueblo. Este par de niños, Buckwheat y Porky, pusieron un letrero para cobrar la entrada a un auditorio, y así la gente comenzó a darles billetes, aunque el show este era gratis. ¡Eh! Decimos todos. ¡Viva los fraudes! ¡Viva los niños estafadores! Lo malo es que una maestra rubia los descubrió, y que les quita el dinero. No se preocupen, al final Spanky logró convencerla de que lo recaudado se dirá como premio al ganador de la carrera, por lo que lo único que tendrán que hacer los niños es ganar una vez más. Por cierto, si esta rubia se les hace conocida, es porque en otro universo intentó matar a Uma Thurman. En este mismo festival, Darla y el millonario hacen un dueto de canto, y luego el muy cabrón este fue con Alfalfa para decirle que se olvidara de la niñita. Pero nuestro macho hombre no se da por vencido, y se prepara para reconquistar a su ruca cantándole. Lo malo es que el millonario envidioso le puso jabón en su bebida, y Alfalfa se ridículo haciendo burbujitas mientras canta. ¡Oh, te odio, Alfalfa! ¡Ya, Alfalfa! ¡No te estés lastimando, carnal! ¡Mira, deja de molestar a la niñita y ya trae a tu novio! ¡Usted estudie! ¿Por qué te están lastimando? ¡Te voy a dar, pinche chamaco chica! ¡Ya, árbese, señor! ¡No estudias, pinche! Pero aún viene la peor noticia para el club de los machos antimujeres, porque antes del festival, Alfalfa descubrió que fue Spanky el que le arruinó su comida con Darla. Y por andar yendo al festival, descuidó el auto de carreras, que fue robado por los bullies y ahora ya no tienen con qué competir. Alfalfa encara a Spanky y se mienta en su madre que tú arreinaste la relación con mi vieja y que tú deshonraste al club. Luego, cuando los ánimos se calman, se arrepienten y se vuelven a buscar, demostrándonos que así es la amistad. Hay momentos malos, pero los verdaderos amigos se buscan y se vuelven a juntar. Ya basta de tristeza, dicen nuestros héroes, que no se dan por vencidos y todos juntos construyen un nuevo auto de carreras, con turbo y dos asientos para el líder del club y Alfalfa. Juntos asisten a la carrera donde Boch y Wayne llega con el bólido todo pimpeado. El millonario también llega en un car de lujo, con casco y con la Darla en el asiento trasero. Es el pañuelo de Darla. Todos los caballeros luchaban, luciendo los colores de su amada. Así, muerde el cebo. Ahora sí, sí, todos listos para la carrera donde tenemos de invitada a la piloto AJ Ferguson. Lista para entregar el trofeo y el premio de los dineros al ganador. Hasta Donald Trump asistió también a la carrera. Miren, ahí está. Aquí se van a armar, claro que sí, los arrancones infantiles. ¡No puedes romper a pedazos! Boch y el Wayne son bien tramposos y logran sacar a varios pilotos de la carrera mientras que el millonario y nuestros héroes se desvían del camino. Manejo que manejo, grito que te grito, esquivo que esquivo. Darla se emperra con el millonario porque éste le cuenta que fue el responsable de que Alfalfa anduviera sacando burbujitas en el festival. Así que pide que la dejen en el camino. Como quieras, reinita, dice el patán. Y Mocos ahí la dejó. Como pueden, todos regresan a la carrera. Y Boch y el Wayne no dejan de joder. Y usan ahora humo para distraer a nuestros héroes. No se preocupen, al final el millonario se compadece de nuestros héroes y que los ayuda. Lo malo es que el pañuelo de Darla se sueltó y Alfalfa demostrando que es todo un caballero se levanta y lo vuelve a poner sin importar que casi casi se anduvo cayendo. La carrera está por acabar y todos están bien nerviosos porque el millonario, los machos y los bullies van bien parejitos. ¡Buevos! Al final nuestros héroes ganan gracias al gallito de la Alfalfa. Y una vez más, el club de machos antimujeres son campeones por un año más. Decimos todos. Viva las carreras, viva rápidos y furiosos y viva la familia y el Toretto y yo. Al final nuestros héroes descubren que la que los ayudó realmente era Darla y el que se quedó en el camino era el millonario, jaja niño lerdo. Los bullies son castigados y AJ Ferguson le da el premio a nuestros héroes. Spanky se fue para atrás al ver que un piloto tan reconocido es nada más y nada menos que una mujer. Y al final el hombre que lleva dentro despertó cuando a la piloto le dio un besito. Más adelante se disculpó con Darla, confesándole que fue él quien arruinó la cena pensando en que querían robarle a su mejor amigo. Mira que ponerse celoso porque tu compa tiene novia, eso sí que es raro. Se me hace como gay. Y ya que se acaba esta historia y los niños aceptan niñas en su club y entre todos se coquetean. Y años después los niños se volvieron a reunir ya de grandes. Miren los que chingonas fotos. Y Spanky cuidaba una foca. Y la maestra de ballet se enamora de un pato. Las gemelas Olsen se vestían bien bichotas. Y Donald Trump se hizo presidente. Neta, ese güey es mi compa. Y en vacaciones nos invita a su casa. Y Marta y Gareda es mi tía, te lo juro. Y fin. Y bueno gente hasta que dejamos la historia en un video de pequeños traviesos. También conocida como Alfalfa, el ligador. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y también mi canal de Twitch. Donde iniciamos transmisiones todos los días a partir de las 8 de la noche. Recuerden que si llegamos al millón de seguidores en Twitch, hacemos un extensible. Lo que quiere decir que haremos una transmisión infinita. Es lo que andamos armando. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no sé. Me voy a echar tres litros de café diarios. Ahí luego vemos. También te paso mi canal adicional de videojuegos. Y mi canal de podcast con Cris Martel, La Pensión. Nos vemos hasta el siguiente video amigos. Muchas gracias. Bye. Chau.